Uno piensa Tú vas a seguir con a mí y me estupideras Acércate Toma No te voy a fallar Acércate bandida Hagamoslo escondidas Sé que tienes un hombre Y que a él le respondes Acércate bandida Hagamoslo escondidas Sé que tienes un hombre Y que a él le respondes Pero hoy aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Esperándote Mientras que Mientras que Mientras que Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Mientras que Mientras que Mientras que Mientras que Si siguen esa conducta Cualquier día te mata Tú vendrías siendo Una de sus tantas gatas Vente conmigo nena Y olvídate de esa rata Es el carrelata No merece tu cariño No se asciende No te llama Y se comporta como un niño Aquí estoy yo Esperándote mi amor Con los brazos abiertos ¿Qué te pasa? Nada Estoy bien ¿Estás bien? Sí ¿Qué te pasó ahí? Nada Me caí ¿Te caíste? Sí ¿Estás segura? Sí, me caí Lo que tú digas Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Esperándote Mientras que Mientras que Mientras que Mientras que Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte En mi alma te llevo Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Quiero amarte Y besarte Acércate bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un nombre y que a él le respondes Acércate bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un nombre y que a él le respondes Pero que aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, esperándote Deseándote, deseándote, deseándote Deseándote, deseándote, deseándote Y él maltratándote, y él maltratándote Y él maltratándote, mami, no olvídate de él Soy el chileno Están aquí pa' motivarte Mami, no es pa' nadie Solo pa' ti, pa' mí Toma, dame, toma Toma, toma, toma Soy el chileno, la gente lo pedía Vamos allá, vamos allá Pa' la yac, pa' la yac No hay pa' nadie Soy un baby Y me suelto a la yac Y me suelto en fena Cuando la va a que empiezo a bailar Ahí está el suelo Amigo, motivando la yac Ay, me suelto en fena